Me llamo Zacian Murillo, tengo 12 años y juego delantero. Yo me llevé a Sebastián a la cancha de Brasilia cuando un profesor que se llama Giovanni Valencia. Fuimos y preguntamos por sueños de fútbol, ahí él jugó, hizo dos goles, ahí le dieron el uniforme, le dieron el 10 y el otro ya le dieron el 13 y lo botó, se le perdió ahí la casa y después le dieron el 2 y yo no sé qué hizo con el 2. Él llega pidiendo una oportunidad como todos los niños que ven entrenar los clubes de fútbol. Llegó a Campo Valdés a mostrarse en una convocatoria que hicimos más o menos como en noviembre del 2021. Vamos Zacian Murillo. Vamos Zacian Murillo. Felicidad. ¡Vamos Zacian Murillo! ¡Vamos! ¡Vamos Zacian Murillo! Yo escribí a Seba como un Messi, un Tino Asprilla, él desde que tenía como seis años entrenaba con su pelotica y ahí cuando acá en Moravia en la cancha se iba con el balón y todo el mundo me decía él es bueno, él es bueno, él es bueno. Yo en el torneo de fútbol me hice cinco goles y el equipo se llamaba Moscú y ya hemos llegado cinco veces a la marca. Yo, Seba, Santi y mi mamá vivimos para el puente de la madre Laura con muchos vecinos y lo que les deseo es apoyar y que Dios los bendiga. Pasaba mucha dificultad porque yo no tengo un trabajo digno y a veces no teníamos comida. Nosotros vivimos en un rancho con mis cinco hijos, dormimos muy apretados, para que los ayuden a una casa digna, eso es lo que queremos. La gente que me ha traído la ayuda, que muchas gracias, que Dios los bendiga y que sigan apoyando a Sebastián y que tengan una feliz Navidad, gracias a todos. Gracias. No, yo no sé qué siento. Alegría. Y te siento tan bien en la luz. Sí, yo lo sueño grande, grande. Yo le digo cuando usted sea grande, no se olvide de sus amigos que han estado en la mano, de la gente que le ha apoyado. Cuando usted tenga también, ayuda a la gente que le está ayudando. Yo siempre que voy a la Marte, sueño, estar ahí jugando con el Atanasio, con el Nacional. No, es que... Yo no sé ni qué decir profe.